Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre es Rodolfo Rivapalacio. Hoy vamos a tener la sección de Huevitos Revueltos, en donde vamos a combinar dos secciones diferentes. Comenzamos. Bueno, aquí en la sección de Dedos Arriba, Dedos Abajo, vamos a comentar el trailer que apenas salió hace un par de días de Black Panther, el segundo trailer de Black Panther. A mí me pareció un trailer bueno, bastante bueno. El primer trailer no nos dijo mayor historia, no nos platicó mucho de qué era, simplemente nos dice, mira, estos son los visuales, estos son los personajes, que aparte ya conoces, y esta es la idea, el lugar donde está, el estilo visual y demás. Este trailer expande un poquito esos mismos conceptos, pero ya no se empieza a platicar de qué más o menos va la película. Lo hace de una manera visual, más que narrada, en donde vemos que realmente la pelea va a ser sobre esta ciudad, Wakanda. Wakanda que parece ser como esta isla de Temisquira, de la Mujer Maravilla, invisible, secreta, y que aparentemente, pues es una ciudad muy avanzada, que tiene materiales únicos en el planeta, materiales químicos únicos en el planeta, y que en consecuencia les ha permitido este desarrollo avanzadísimo, y que es secreta, y en consecuencia, el quien domine la ciudad puede provocar un desbalance global. Entonces, ya nos platican eso, nos platican el personaje de Michael B. Jordan, ya lo vemos un poco más, vemos su motivación, voy a destruir el mundo, voy a hacer pedazos todo, porque se van a arrodillar ante mí. El típico dictador que quiere dominar el mundo, y que uno diría, qué jalado, pero nada más uno voltea a ver a la política real, y uno dice, ay mamacita, no está nada lejos. Vemos que va a haber un enfrentamiento por Wakanda, dos Black Panthers, el bueno y el malo, y bueno, expanden estos visuales, el money shot, como dicen, donde él daba la vuelta por arriba del carro, cuando lo vi dije, mira, ahí está otra vez el money shot, pero aparte, ahora le pega la llanta y da vueltas, y digo, wow, y ahora sí hizo más money shot de lo que estaba en el trailer pasado. Entonces, realmente se ve espectacular, y sobre todo, lo que me gusta es que se ve diferente. Tenemos un universo de Marvel, en donde cada director, de verdad que le imprime un sello muy particular, entonces vemos lo que están haciendo en Thor, que es el mismo universo, pero es muy distinto a lo que están haciendo acá este director en Black Panther, pero es muy distinto a lo que están haciendo los hermanos rusos allá en Capitán América y ahora Infinity War. Es muy distinto los estilos, y sin embargo el mismo universo, y es fresco, porque tenemos tantas películas de superhéroes que puede haber una fatiga de películas superhéroes de inmediato, y esto no, esto se ve totalmente único, diferente, me gustan los actores, me gusta el estilo, me gusta la acción, me gusta la historia, quiero verla. La música que pusieron, yo sé que es para agarrar Millennials, pero no se siente como los otros trailers, los otros trailers en donde nada más es como para darle un ritmito, acá se siente bastante bien integrado, se siente cool, se siente fun la película, que nos vamos a divertir dos dedos arriba al segundo trailer de Black Panther. Y aquí en Cine En Serio vamos a discutir por qué Blade Runner 2049, siendo la extraordinaria película que es fracaso. Tenemos grandes actores, tenemos estrellas como Harrison Ford, o Ryan Gosling, o Jared Leto, o Robin Wright. Tenemos una cantidad de estrellas increíbles. Oye, tenemos un extraordinario director, Denis Villeneuve, tenemos un extraordinario productor, Ridley Scott. Es una franquicia que se estableció bastante. El guión es perfecto, es increíble, está muy bien hecho. El desarrollo es increíble y la película fracasa y fracasa estrepitosamente. La película, como dijimos en la sección de taquilla, apenas lleva 60 millones de dólares en Estados Unidos y a nivel mundial lleva 156 millones. Es una película que costó 150 millones de dólares y que las copias y publicidad fueron carísimas. Estoy casi seguro que por lo menos echaron otros 100 millones de dólares. Simplemente en el segundo fin de semana de Estados Unidos todavía la película está en 4 mil pantallas en Estados Unidos. Entonces las copias y publicidad, lo que le llaman el P&A, Print and Advertisement, es carísimo. Estamos hablando de que el estudio tiene que recuperar 250 millones de dólares. Además dejaron la posibilidad abierta de una secuela y entonces requerían que esto funcione en taquilla. Y sin embargo lleva apenas 156 a nivel mundial. Recordemos que del dinero que está en el cine, que tú ves reportado, la mitad por lo menos se queda en los cines, no regresa al estudio. Y regresa entonces, si esto llegara digamos a 200 millones, 300 millones, la mitad regresaría. Y entonces quiere decir que están perdiendo 100 millones en ese caso, en ese ejemplo que di. 300 millones en taquilla, la mitad, 150 regresa, pero a mí me costó 150 de presupuesto más 100 de copias y publicidad. Estoy hablando de que estoy perdiendo 100 millones de dólares. Escuchen esa cantidad, perdiendo 100 millones de dólares. Entonces esta película realmente necesita, caray, casi 500 millones entre todas las ventanas para salir tablas. ¿Dónde está el negocio? Pues parece que no lo va a haber. Si bien les va, pues recuperan y claramente no va a haber una tercera parte. ¿Por qué? Si todo está bien. De hecho es la mejor película que ahorita está en el cine. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, varias razones. Número uno, la duración de la película. A mí me encantó la película, me gustó. De entrada no supe bien cómo relacionarme, salí, no salí echando cohetes, pero dije, sí la quiero volver a ver. Y no encontré por la duración el tiempo para volverla a ver. Dije, ay, es que son tres horas más del, híjole, cuatro horas ahorita, bueno, mañana. Y así me voy. Y no he podido verla otra vez. Y tengo muchas ganas de volverla a ver. Si tú no la has visto, muchos dijeron, uy, tres horas, mejor vemos otra y luego la vemos. Impactó definitivamente la duración. También la duración no nada más impacta en tu decisión, sino que son menos funciones al día. Y en consecuencia, menos espectadores, menos dinero. Número dos, y esta me parece una clave, su campaña de mercadotecnia. Fue mala la campaña. Ahora lo veo. Quizá no lo vi en el momento. Y de hecho, a los trailers siempre les di dedos arriba. ¿Pero por qué les di dedos arriba? Porque se veía espectacular. Porque yo conozco Blade Runner. Porque conocía la historia. Y porque cuando vi los visuales y demás, dije, wow. Sin embargo, en ninguno de los trailers te platican de qué rayos es la historia. Y combinado con mi factor, los factores que siguen, que es que está muy lejos de la primera. En consecuencia, nadie conocía qué rayos era Blade Runner. Ese es mi clasón 3. Entonces, nadie, pues, la mayoría no sabían de qué va la película. Y el trailer no te dice de qué va. No te dice. Spoiler. Creo, si tú no has visto la película, pues. Pero creo que sí era importante decirte. Es la historia de un robot, llamados replicantes, que por X o Y razón se reprodujo. Y hay un replicante que todo el mundo está buscando. Denis Villeneuve, los productores, dijeron a la prensa cuando vieron los primeros screenings. No digan nada, porque es un gran spoiler. Ese fue un gran error. ¡Claro! ¡Díganlo! Digan que en esta película se reproduce este robot. Hubiera sido interesantísimo. Muchas personas hubieran dicho, oye, esa historia a mí si me late, caray, quiero ir a ver. ¿Qué es eso? Y hubieran ido. Pero los trailers no te dicen nada. La campaña en publicidad no te dice. A propósito, se le pidió a la prensa, no digan el spoiler. Como si todos, como si fuera Star Wars. Como si todos estuviéramos esperando, o en este vaivén, en donde vamos un al año de Star Wars. Y entonces, pues, vas a verla, porque sabes la saga, y vas con la saga. Y en consecuencia, pues sí te puedes aventarle, no digas este spoiler, porque ya voy con ella. Pero, mi razón número tres, está muy lejos de su estreno. Digo, de la primera. Y en consecuencia, pues la mayoría no sabía qué fue. Muchos de ustedes, jóvenes, bellos y hermosos, no habían visto la película. Y en consecuencia, Play Runner, hoy la siguiente, ¿de cuál? Hay que verla, una película viejita, verla. Y aquí está mi número cuatro. La película viejita, ¿no? Esa de 1980 y feria. 82, me parece. Es una película totalmente ligada a esta. Si tú no has visto esa, esta, igual no la entiendes. O te quedas muy corto de la experiencia. Entonces, había que verla. Entonces, muchos tuvimos que volver a ver aquella película, ¿no? Yo volví a verla. Afortunadamente, aquí la pasaron en el cine. Entonces, me llevé a mi esposa y dije, vámonos a ver el cine, Blade Runner. Ella no la había visto, ella no tenía la experiencia de Blade Runner. Le fascinó la película. Entonces, pudo meterse al mundo y vivir la experiencia como tal. Pero la mayoría, ¿cómo? Echarte una película previa para poder disfrutarla complicado. Pero no nada más eso. Hay seis cortes de la película pasada. Está el corte del estudio, el corte de televisión, el corte que salió internacional, el Director's Cut, que después resultó que tampoco era el Director's Cut. Y luego está un corte de trabajo y el Final Cut, que es finalmente el que realmente Ridley Scott estaba contento. Y es el que teníamos que ver. Y es el que, afortunadamente, pusieron en el cine acá. Complicadísimo. ¿Cuál es cuál? ¿Y por qué? ¿En qué cambia? Muy complicado. Muy complicado. Y finalmente, mi quinta razón. La boca en boca no fue muy buena. La gente que vio la película y que era fanático dijo, fantástica la película. Pero es de tres horas y es un ritmo lento. Ya sabes, como es Blade Runner. Palabras que matan cualquier película. ¿Es lenta y de tres horas? Y las personas que no conocían Blade Runner, pero vieron la película, se le dijeron, pues no la entendí del todo. Creo que si hubiera visto la otra, pues me hubiera gustado más. Pero igualmente es lenta, es medio aburridonzona. Ese fue el boca en boca. Dijeron, es espectacular, hay cosas interesantes, pero no las entendí del todo. Mataron la película. Entonces, no hay cómo levantarla. No hay cómo. Yo te digo, si tú no la has visto, vela, ve a verla. Es la mejor película, la mejor película que ahorita hay en taquilla. Vale la pena. Si te dices a ti mismo cineasta o cinéfilo o fanático simplemente del cine, por favor, esta es imperdible, imperdible. Lo mejor que hay ahorita. Vela además en IMAX para que entonces puedas tener esta experiencia de la fotografía de Roy Dickens, que es increíble. En fin, ese es mi humilde análisis de por qué Blade Runner fracasó en taquilla. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.